En el retén de La Loma estaban cien federales Preguntando por Perrito, también por Paulino Burgos Pero andaban despistados, le preguntaban a un mudo Cabecita es la consigna, de agentes y de soldados Es el inviante o melena, van a tener que matarlo Nomás no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo, hubo una concentración También pusieron retenes, por toda la nación Lo cierto es que los transportes, Pedrito los regaló Le mandaron dos agentes, que le pidieran dinero Veinte millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con más jovencitas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora esperan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora torié las avispas Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente, que la deslumbre el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley de gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Música Música Música